Estamos en comunicación telefónica ahora con Vanessa Petrillo, porque ahora sí el fiscal ha llamado a Pablo Moyano para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa independiente. Vanessa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, el fiscal de Loma de Chamota, Sebastián Escalera, finalmente decidió citar a indagatoria al dirigente sindical Pablo Moyano para el primero de noviembre. Esta es la causa en la que había pedido la detención, la causa que se investiga una supuesta asociación ilícita y hechos de fraude en independiente. Recordemos que Escalera pidió también la recusación del juez Luis Carsoglio y directamente había solicitado que se detenga a Moyano. Bueno, ahora Escalera lo que pide es que se lo escuche en declaración indagatoria y hoy, bueno, se conoció hace un ratito que la audiencia va a ser el primero de noviembre próximo.